En este día 22 de septiembre del 2020 y bueno, estamos justamente hoy a un mes de lo sucedido en Caborca con un momento pues muy muy penoso porque recordamos el artero asesinato de un joven de 20 años, una promesa del fútbol, una promesa de la ingeniería, un muchacho que iba haciendo correctamente su vida, un muchacho como y ahora veía un video muy temprano de sus ocurrencias, de lo que hacía, como estaba ahí en su recámara tan contento, tan sonriente y ahora a un mes exactamente ya no está y con él pues obviamente no solamente se asesina a un joven pues muy muy querido, muy preciado porque eso sí me consta, me tocó ver el presenciar el cariño que le tenían sus compañeros de fútbol, sus compañeros de escuela, sus maestros, toda la gente que muy sensiblemente se manifestó el día 25 de agosto, sino que también pues se destrozan las familias, se destrozan las ilusiones, esto es algo de lo que ningún padre, ningún hermano termina de levantarse jamás, es una pérdida tremenda lo que lo que pasa cuando suceden este tipo de hechos tan violentos sin deberla ni temerla, porque pues uno entiende cuando pasan a veces los ajustes, como dicen ajustes de cuentas entre gentes que están involucradas en negocios turbios, en cuestiones oscuras, pero cuando pasan jóvenes de 20 años es totalmente incomprensible. Y bueno, a un mes seguimos sin resultados como muchos quisiéramos, de que hubiera, que el presunto responsable, pues de partida ha sido llamado a declarar y ni eso ha pasado. Carla, pues a un mes, ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu familia? Buenos días, buenos días ante todo. Pues mi corazón, imagínate como madre, está destrozado, es un dolor que siento muy profundo aquí en mi pecho, aquí en mi pecho, algo inexplicable, pero a un mes, a un mes de esta tragedia, de esta tragedia que le pasó a mi hijo, las autoridades correspondientes, llámese AMIC, llámese Ministerio Público, llámese delegado de la Fiscalía, ellos asumen, asumen este acto tan reprochable y tan lamentable e inician su investigación. Yo no quiero profundizar mucho en el tema de la investigación. No sé muchas cosas yo de eso. Yo lo que, yo lo que hago o estoy haciendo es confiar en las autoridades. Yo necesito confiar en las autoridades que realicen su trabajo. Yo necesito que las autoridades, ellas, ellas, yo los he visto, hemos sido, hemos tenido pláticas, autoridades afectadas, hemos tenido pláticas. Entonces, yo veo que están haciendo buen trabajo. Empecemos primeramente con el acto, con el acto que le hicieron a mi hijo, que le hicieron a mi hijo. Fue muy crudo todo, fue muy crudo. Fue a la vista, fue a la vista de mucha gente. Es bien, es bien sabido que fue tan a la vista que, o sea, tan a la vista que, no, no, tan a la vista que todo mundo vio quién fue. Todo, o sea, no es posible que los que hayan estado ahí no hayan visto. Claro que sí. Este muchacho, este joven, presunto actor de los hechos del crimen de mi hijo, lo hizo en frente de muchos jóvenes, en frente de muchos jóvenes lo hizo. Carla, ¿habías tenido tu conocimiento de alguna amenaza, de algo anterior con este sujeto y tu hijo? No, no. Yo no más, yo no más, anteriormente, mi hijo, él siempre, desde chico, desde chico, en la escuela no me, ellos se dieron cuenta que era un jovencito, que era un jovencito, que él trataba de defender. En esa etapa de la preparatoria, hay mucho bullying, hay mucho bullying ante muchachitos más indefensos. Cabe mencionar que lo que yo he leído de este joven, de este joven que cometió este acto, este crimen, o sea, se me hace muy fuerte la palabra, pero así es, este crimen que cometió hace mi hijo. Desde secundaria, desde preparatoria, él siempre mostró una conducta violenta y agresiva. Entonces, mi hijo, él desde temprana edad no le gustan los problemas, pero sí llegó a incomodarse, a defender a niños que, a jovencitos que se aprovechaban de ellos. Entonces, vuelvo a retomar cuando todo esto sucede en esa juntada que fue el 22 de agosto. Como fue ante todos, como fue a simple vista ante todos, él fue reconocido, este joven, fue, ya he señalado. Ya fue señalado. Ya, 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 ya he señalado. Ya hay videos. Ok. Entonces, yo necesito, por favor, que se haga justicia. Yo todavía no entiendo, Luis, yo todavía no entiendo cómo fue capaz él de matar a mi hijo. Yo sí, yo sí, yo confío, yo confío mucho en las autoridades. Yo tengo que confiar en las autoridades que van a realizar su buen trabajo. Pero también siento el temor, siento el temor, porque si es bien conocido que los familiares de este joven, que cometió, que mató a mi hijo, está relacionada en el ambiente legal, con abogados. Yo siento el temor que este tipo de relaciones impida que se le haga justicia a mi hijo. Por experiencia, por experiencia, vemos que no soy la única madre que le ha pasado esto. Entonces, no soy la única que le ha pasado esto, pues este caso, no soy la única. También pido, inclusive, justicia por aquellas madres que también están sufriendo como yo, que le arrebataron a sus hijos, por aquellas madres que también no encuentran también a sus hijos. También por ellos pido justicia, también. Qué duro, Carla, porque hasta donde entendemos, se han acercado a ti las autoridades del gobierno del estado, la misma gobernadora, sabemos que te ha llamado y, bueno, ha pasado un mes y no solamente tú tienes, pues tú dices que tienes confianza, pero el resto de los caborquenses sabemos que la impunidad es algo muy común en nuestro sistema de justicia, por lo que tú gustes y mandes. Para ti, ¿qué significa que se hayan puesto en contacto contigo dos mujeres, que son madres además, y que seguramente te hablaron en ese nivel de madres y como autoridades? Ok. Mira, aquí se está haciendo un trabajo tan detallado, tan especial, porque sabemos que la contraparte tiene experiencia. Entonces, para mí fue muy confortante que después de que por medio de diferentes medios, pues yo pido ayuda, yo pido ayuda. Y personalmente me llaman tanto la señora fiscal del estado, como la señora gobernadora, Claudia Pavlovich. Yo siento, yo doy las gracias por la atención y por el apoyo moral que me brindaron. Yo recibo la llamada de la gobernadora, Claudia. Ella, primeramente, muy consternada por los hechos tan lamentables y reprochables que le pasó a mi hijo. Aparte, ella hace una investigación, un récord de mi hijo. Ella sabe, ella sabe, Luis, que él pertenecía al equipo de fútbol Cholos Tijuana Hermosillo, Tercera División. Ella sabe que mi hijo fue visoreado por los cimarrones de Hermosillo, Tercera División. Ella sabe que mi hijo perteneció al equipo héroes de Caborca, Tercera División. Ella sabe que mi hijo, desde pequeño, él pertenece, él practica fútbol. Y participa en juegos municipales, en juegos estatales. Ella sabe que desde chico, mi hijo participa también en juegos interescorales de básquet, de atletismo. Ella sabe que en toda la secundaria, en toda la prepa, mi hijo participó en la banda de guerra. Ella sabe, porque me lo externó, me lo externó. Ella sabe que desde pequeño, mi hijo, ella sabe que estudia, que estaba estudiando en el UES. La carrera, finanzas y inversiones en el tercer semestre. Ella sabe que desde chico, desde chico, es buen hijo, es buen hermano, es buen amigo, es buen alumno. Y sobre todo, que desde chico, fue buen ciudadano, buen ciudadano. Ella, ella me promete que se va a esclarecer el crimen de mi hijo. Ella me, me externa su apoyo total. Ella me dice que no hay arreglos. Ella, yo confío en su gobierno. Porque ella es mujer, ella es madre. Y yo confío que van a hacer buen trabajo. Yo siento, yo siento que el caso de mi hijo no va a quedar impune. Yo siento que por ser madre, la señora gobernadora, no me va a defraudar. No me va a defraudar. Sería defraudar a todo, a todo Caborca y una gran comunidad, Carla, porque te habrás dado cuenta del respaldo, cariño, apoyo que has tenido. No solamente de Caborcas, lo has tenido prácticamente de todas partes. No, claro, claro, mira, yo porque estoy utilizando mucho las redes sociales, ¿por qué? Para darle a conocer a la sociedad que hay un problema social y muy grande, y muy grande. También yo utilizo las redes sociales para que esto aterrice y que el joven, y que el joven quede, esté en el lugar que tiene que estar asumiendo sus consecuencias de lo que hizo. Porque mató a mi hijo, y con una frialdad, con una maldad, con una cizaña, le dio varios disparos por la espalda, y todavía le da en la cabeza. Entonces, yo estoy totalmente agradecida, yo, yo, me han dado tanta fuerza, tanta gente, amigos de mi hijo, amigos de la familia, conocidos, personas que no conozco, todos los, todos los comentarios, todos los comentarios, dándome fuerzas, apoyándome, yo estoy, yo estoy, por una parte, contenta, contenta por el apoyo, por el cariño hacia mi hijo, y todos estamos enojados. Sí. Por lo que le hicieron a un joven, que acabo de mencionar, un joven normal, tranquilo, que yo he subido varios videos, con el sentido también para que se den cuenta, las personas que no tuvieron, que no lo conocieron a mi hijo, de que tan, de que tan, que era un joven normal, 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 con sueños, a mí me da mucha tristeza, tanto que se esforzó mi hijo desde pequeño, y sus sueños que él tenía, para que un joven, por nada, por nada, Luis, por nada, le quitó la vida. La comunidad también, la comunidad también, la comunidad también, está enojada, ¿por qué un joven, antearmado, con una facilidad, saque el arma? Sí. Entonces, también quiero pedir que, en base a las redes sociales también, que, una petición voy a hacer, voy a hacer. Adelante, perdón. Vamos a, vamos a, a, yo le pido a toda la comunidad, a toda la sociedad, que, que por favor, analicemos la conducta de este joven, porque es un riesgo para la sociedad, que han desuelto, es un riesgo. Sí. Primero, su conducta es violenta y agresiva. Segundo, ande en las calles, ande en las calles. Tercero, es un riesgo para los vecinos, porque él, con su temperamento, él, ya mató a una persona, lo difícil es la primera, imagínate las demás, con una facilidad lo va a hacer. Él, ahorita, trae delirio de persecución. Él, por su delirio de persecución, su actuar puede ser agresivo. Por su delirio de persecución, él trae un coraje con la sociedad del buen vivir. Él, te inspira temor. Él, ya, él, mató con una facilidad a un joven, tranquilo y estudiante. Él, mató con una facilidad, imagínate que se le quiera acercar a una jovencita, que la va a querer raptar. Imagínate, con qué tranquilidad vamos a dejar ir a nuestras hijas, a nuestros hijos, a la tienda. Imagínate, con qué tranquilidad vamos a dejar ir a nuestros hijos, a las juntadas. Él anda armado. Todos ya sabemos que él, que él, con una facilidad, le quitó la vida a otra persona. Imagínate, Luis, que sea tu vecino. Imagínate, que sea tu vecino. No, no, aunque no sea mi vecino, es de pensar. Entonces, entonces, aquí, él, cualquier persona que lo vea en la calle, él, por su conducta, hasta porque lo saludes, o hasta por cómo lo miras, él puede ser agresivo. O porque se sienta que lo puede reconocer, por lo que sea. Sí, 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 por lo que sea. Entonces, yo quiero que todos hagamos conciencia, que todos hagamos conciencia a que, a que cualquier persona, cualquier persona, discretamente, discretamente, denuncie su ubicación, su paradero, por todo lo que ya hemos analizado, por todo su paradero. Claro, existe una página, existe una página, existe una página por las diferentes redes sociales, que tú, la página es Fiscalía del Estado, donde tú, de manera anónima, ahí hay teléfonos, ahí hay dirección, y tú puedes recurrir, podemos recurrir. Entonces, entonces, imagínate el peligro que existe. Entonces, también es una manera del que, ¿por qué yo también he recurrido a las redes sociales? A un mes de lo que terriblemente ha sucedido, ¿cómo van a conmemorar? Supimos que hicieron un lugar especial donde fue asesinado tu hijo, ahí en la calle 8, pusieron una… Una cruz. Una cruz, sí, una cruz. ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno… Porque esto no tiene que quedar en el olvido, Karen. No, no, claro que no. Reitero, reitero, yo, yo estoy confiando, yo estoy confiando en las autoridades, yo estoy confiando en las autoridades. Ellos siempre me han manejado que el asunto sigue, el asunto no ha parado aquí. Yo tengo la confianza de que ellos van a realizar su trabajo, lo que ya saben hacer las autoridades correspondientes. Yo tengo confianza. Entonces, hoy, a un mes que, créanme, se me ha hecho eterno, se me ha hecho eterno, he llorado, Castillo, lo que no he llorado por años. Créanme, que no se lo deseo a nadie, a nadie, y todos que nos sirva de experiencia. Yo no quiero, la verdad, que a nadie le pase lo que le pasó a mi hijo. Sí, entendemos. Entonces, hoy, soy católica, soy católica, confío mucho en Dios. Hoy, a las cuatro de la tarde, vamos a ofrecerle una misa a mi hijo, porque vamos a ir a poner las cenizas. Entonces, sí me gustaría que todos me acompañaran en la iglesia. ¿En qué iglesia va a ser esta iglesia? Va a ser en el Templo Guadalupano. En el Templo Guadalupano. A las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. Y, posteriormente, a las siete de la tarde, también me gustaría que me acompañaran en darle luz a mi hijo. Ahí donde, perdón, ahí donde fueron los hechos. Ahí pusimos una cruz, pusimos una cruz. Es muy triste mi realidad que estoy viviendo. ¿Quién iba a pensar que hace un mes y medio yo iba a andar en esta situación? Es muy triste una realidad que la estoy enfrentando. La estoy enfrentando. Y me gustaría que me acompañaran trayendo una vela para darle luz a mi hijo. Yo sé que mi hijo tenía muchos amigos. Él, una de sus características era, con una facilidad, él hacía amigos. Con una facilidad. Ya viste tú, Jesús, el día de sus funerales, que tanto acompañamiento tuvimos. Mucho acompañamiento, mucho dolor también por la sociedad. Sí, sociedad. Mucho dolor por algo tan injusto, tan injusto, que se le hizo a mi hijo. A un joven tranquilo, a un joven normal, a un joven estudiante. Y un joven con un futuro bonito, con un futuro feliz, con un futuro, como todos los jóvenes que hemos cometido. Nada, o sea, nada. Ya que somos adultos, te das cuenta que no es nada lo que hacen sus travesuras. Son jóvenes nada más. Uno fue joven también. Uno fue joven. Exacto. Uno entiende las ocurrencias, pero ya, a que traigas un arma. Sí. La sociedad está molesta, porque ahora, quizá varios jóvenes traigan armas. Con una facilidad puede un joven sacar un arma y quitarle la vida a otra persona. Sí. Lo hemos visto, lo hemos visto, hemos habido casos. Es muy, muy lamentable. Pero aquí la hazaña, la maldad, eso es lo que no se entiende, por qué llegar hasta ese extremo. Sin ningún tipo de advertencia de nada, llegar y disparar por la espalda es... Que no le dio ni chance de defenderse a mi hijo. Vaya el comentario, ¿verdad? Vaya el comentario. Sí, sí, sí. Todos los jóvenes impactados por el evento, pero gracias a Dios, que ya muchos jóvenes ya lo señalan. Tuvieron el valor. Exactamente, exactamente. Porque no va a pasar nada. Hay videos. Este muchacho tan mal andaba, que dónde lo hizo. Otro detalle que quiero hacer mucho, énfasis. Quiero mandar un mensaje a la familia de este joven. A la familia de este joven. Por lo que he leído, por lo que he leído, él es golpeador. Él, sus familiares están atemorizados y saben muy bien que él ya mató a un joven, un buen joven. Ellos están atemorizados porque él ya mató a un joven estudiante, a un buen joven. Sí. Corren el riesgo de, cuando anda borracho, cuando anda drogado, puede golpear a la madre, puede golpear a las abuelas, puede golpear a las demás familiares. También, bajo lo que yo me he informado, he leído, que él, sus muestras de conducta y de agresividad, vienen desde la secundaria, desde la preparatoria. Imagínense en un convivio familiar, por eso al tío, al primo, al amigo, al vecino. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que denunciar, hay que denunciar. Definitivamente. Hay que denunciar. Carla, finalmente, ¿crees en la justicia divina? Sí, sí, sí creo, sí creo en la justicia divina, pero también la magnitud de la conducta de este muchacho. Creo que también debe existir la justicia terrenal, que debe de pagar aquí y que debe de pagar allá, también como justicia divina. Porque yo no me puedo esperar a que exista la justicia divina, porque entonces la justicia terrenal, ¿dónde queda? Las autoridades, todo mundo tenemos el compromiso, la obligación de hacer algo por este tipo de personas. Entonces, imagínate que no hubiera justicia terrenal, que todo lo enfocáramos a la justicia divina. No, pues el mundo iba a estar hecho pedacitos, poco a poco iba a estar el mundo hecho pedacitos. De regreso a la Edad Media, terrible. Entonces, yo sí creo en la justicia divina. Y aquí, el muchacho, por las dos formas va a pagar, por las dos normas va a pagar. Por lo que hizo, Castillo, por lo que hizo, con esa frialdad, que mató a un joven, y todavía por la espalda, y todavía le da un balazo en la cabeza. Es una locura eso. Sí, sí. Es locura. Yo creo también, un comentario, un comentario, yo creo que tanta gente que se pone en mi lugar, tanta gente que ha hecho oración por mí, me encuentro ahorita con esta tranquilidad. Pero tengo mis momentos, mis momentos de crisis, porque el día tiene 24 horas. Sí, claro. Mis momentos de crisis que, de verdad, de verdad, gracias por tanta oración que están haciendo por mí. Pero eso también, hay que juntarnos, hay que unirnos, y seguir pidiendo justicia por mi hijo. Por supuesto. Y por tantos, madres de familia, tantos hijos que han pasado por lo mismo que yo. Porque no se vale, no se vale. No, definitivamente no. Y hoy fue tu hijo, hace un mes fue tu hijo, pero puede ser el hijo de cualquier otro que yo sé. Claro, claro, claro. Si seguimos teniendo estas actitudes impunes, estas actitudes de no responsabilidad moral, ni no responsabilidad legal, y protegiendo esto. No podemos permitirnos eso. No, no podemos. Y como te digo, hay que confiar en las autoridades, hay que confiar en las autoridades. Yo necesito confiar en las autoridades. Yo necesito confiar en las autoridades. Y que esto no va a quedar impune, no va a quedar impune. Yo lo siento que no va a quedar impune, Luis. Con ayuda de las autoridades, con ayuda de ti, de los medios de comunicación, con ayuda de todas las personas que estamos aquí. Por favor, no me cansaré de pedir de todo corazón que me ayuden con una denuncia. Hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto, porque ahorita fue mi hijo. Con qué tranquilidad como sociedad vamos a estar, que ahora cualquier chamaco con una facilidad saque un arma. No debemos de permitir eso. No, no debemos de permitir eso. No es lo que queremos. No, no es lo, ajá, exactamente, exactamente. Entonces, también, también reitero mi agradecimiento, reitero mi agradecimiento a todas las personas que me han dado el apoyo con visitas, con palabras de aliento, con llamadas telefónicas, con sus oraciones principalmente, pero sobre todo, sobre todo, hay que denunciar. Porque este muchacho, este muchacho, anda suelto, anda suelto. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacerlo, porque somos, debemos ser una sociedad responsable, y es tu hijo, pero también es un hijo bueno de Caborca, que por lo visto que tanto, tanto se quiso, ¿verdad? Claro, claro. Con tanto amor todo. Sí, 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 y créeme, Castillo, créeme, Castillo, que no se vale, porque era un muchachito que yo creo que todavía yo siento que mi hijo está en Hermosillo o está en Tijuana, porque es algo increíble, es algo increíble lo que nos está pasando. Una familia se destruyendo, una familia se destruyendo, se destruyendo, yo tengo fe, y yo sé que algún día lo voy a volver a ver, pero mientras, yo extraño mucho su presencia, sus abrazos, era un hijo como los otros, le preocupaba mucho su madre, su madre le preocupaba mucho, entonces, ¿por qué un muchacho de la nada, que todavía no entiendo, por qué lo mató, por qué lo mató? Qué difícil, Carla. Esperemos que pronto se haga justicia, es lo menos que esperamos, es un deber básico de estas instituciones que tenemos, y es lo que Caborca espera que haya justicia, porque de otra manera no vamos a tener paz nadie en esta localidad. Nadie, nadie, nadie. Y ahí vienen, y ahí vienen también, o sea, también uno de mis intereses, es que haya más seguridad en nuestras calles, haya más seguridad, después de que se realicen, después de que se realicen convivios, las juntadas famosas, imagínate con qué tranquilidad, yo voy a dejar ir a mi hijo. No hay, no hay tranquilidad. ¿Con qué tranquilidad? No, 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 eso, eso definitivamente no está en el ánimo de nadie, cuando sabemos que esto pasa. Exactamente. Carla, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, muy valiente, muy, muy valiente, y por supuesto este espacio está para cuando gusten, para cuando ustedes necesiten. Gracias, claro. Nuestro deber como medio de comunicación es dar estos micrófonos, estas cámaras a la gente que valientemente hace denuncias, que exigen justicia, y yo creo que estamos todos sumados a la petición de la familia Cano Martínez, definitivamente, cuenta con eso. Gracias, 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 y créanme que es un dolor que no se lo deseo a nadie, que no se lo deseo a nadie. Te creemos, te creemos. Que no se lo deseo a nadie. Pues, hay muchos, muchos, muchos comentarios. Voy a leer nada más este comentario, Lorena Contreras Orozco dice, tú estás viendo a esa madre, ponte en su lugar, por favor, y entrégalo. No vamos a parar hasta que lo entregues. Carla, estás en nuestras oraciones, dice Lorena Contreras Orozco, voy a leer nada más ese comentario. Gracias. Y, por supuesto, qué entrevista tan difícil, no me paro de sudar ni un minuto la mano, y bueno, es el dolor de una madre, y eso, eso es indescriptible. Sí, yo, no más como detalle. Hay veces que siento, me siento muy rara a veces, siento una opresión aquí en el pecho, una opresión, algo muy, un dolor muy profundo. Que no sé en cuánto tiempo, porque una señora, dentro de los consejos que me han dado, dentro de los consejos que me han dado, una madre de familia, que ya pasó por mi situación, un joven de 22 años, que él en un accidente automovilístico, ella me dice, vas a aprender a aceptar tu realidad. Vas a aprender a aceptar tu realidad. No hay resignación, no hay resignación. Entonces, créanme también que estoy tomando clases, no, asesoría, estoy yendo a asesoría con una tanatóloga, porque no es fácil. No, no, no. No es fácil lo que me pasó. No, no, no. Y de nuevo reitero, yo pido justicia, yo necesito justicia por mi hijo. Sí. Y que esto, que las autoridades sigan haciendo su trabajo, y como lo saben ellos hacer.